El Aston Villa del Dibu Martínez le ganó como visitante por 2 a 0 al Brighton. Por la fecha número 16 de la liga inglesa, los villanos recibieron al Brighton en el Villa Park. Los goles llegaron en el ocaso del partido, el primer gol del encuentro lo anotó Watkins a los 84 minutos y 5 minutos más tarde Minks ponía el definitivo 2 a 0. Con esta victoria, el Aston Villa del Dibu cortó una racha de 5 juegos sin poder ganar y toma un poco de aire en la tabla de posiciones llegando a 13 unidades.